Hola, buenas tardes, yo soy Luz María Mendoza Vega, soy directora de Fundación Luis Paster, llevo trabajando aquí ocho años y mi principal función es ser la responsable de toda la gestión de la Fundación, la atención a los pacientes, el servicio que brindamos, la atención a nuestros benefactores, aliados, la relación con todos ellos, vamos a tener que ver que las finanzas, la parte de los dineritos, pues funcione y creo que es principalmente lo que hago aquí en la Fundación Luis Paster. Una anécdota que yo pudiera contarles que me dejó muy marcada acerca del trabajo que realiza la Fundación, la Fundación, un día vino Dora, que está como coordinadora de trabajo social, y me platicaba que había una persona que quería que nuestras unidades móviles llegaran a una comunidad en Puebla, y la verdad las horas de traslado eran muy largas, implicaba que el equipo de trabajo pernoctara en ese lugar, y pues no lo teníamos autorizado por el patronato, entonces para mí fue muy sencillo decirle, pues no, no se puede. Pero ahí descubrí el valor y la grandeza de nuestras promotoras voluntarias. Se fue Dora y digo, pues está bien, no entiendo, ¿no? Y se fue. Y después regresa y me dice, oye, es que ¿qué crees? Que dice que sí tenemos que ir. Esta mujer me impactó, ¿no? Porque me queda así, o sea, dice que no nos está preguntando, ella quiere que llevemos el servicio. Entonces, pues sí, lo consulté con el patronato y les dije, pues es una comunidad, es en Puebla, que no tiene acceso al servicio que nosotros brindamos, son mujeres en condición de vulnerabilidad, y la promotora voluntaria que lo quiere hacer, pues fue paciente nuestra, ya nos conoce, ya se atendió con nosotros, y quiere que las mujeres de su comunidad reciban lo mismo. Entonces me lo autorizaron, y fue así como llegamos allá por la Sierra Negra de Puebla. Fue cuando comprendí lo valioso que es el trabajo de las promotoras voluntarias, y además que son líderes, y que cuando ellas deciden que quieren transformar el entorno de donde viven, lo pueden lograr, y que van a mover montañas para hacerlo. Son muy generosas, que son muy comprometidas, y que además siempre buscan cómo beneficiar a su comunidad. ¡Gracias!